Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una mani inspirada en este vestido, como pueden ver. Así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir mirando. Ya apliqué en todas mis uñas el elixir reparador y endurecedor de Maxi Belt para protegerlas y nutrirlas y para que dure más el esmaltado. Voy a utilizar este esmalte que se llama Bendición, también es de Maxi Belt y es súper lindo el color, es como un palo de rosa, muy hermoso, rosa viejo que como ven tiene una súper buena cobertura y me encanta su brocha. Voy a estampar con la placa Pure World de Born Pretty, que es la L002. Como ven tiene flores, paisajes, animalitos, es súper linda. Y voy a usar el color rojo de Born Pretty para estampar que se llama Armor. Y voy a levantar estas flores porque el vestido tiene en la parte de la falda como unas flores pequeñitas rojas y voy a estampar florcitas pequeñas en algunas uñas. Y en otras voy a estampar esta imagen que es más grande, que tiene flores más tupidas para simular el encaje que es la parte de arriba del vestido. Voy a estampar en la mitad de la uña del anular para que quede como la parte de arriba del vestido. Y voy a poner una aplicación de estas de vaga, de la rodita de vaga, con top coat. Este top coat es de Sally Hansen. Una gotita y lo voy a pegar. Así. Espero que seque. Y luego aplico el top coat que no corre a los diseños, que es en base a agua de Born Pretty en todas las uñas. Y está listo el diseño. Es bastante sencillo, pero bonito. Me gustó como quedó y me encantó el diseño del vestido. Por supuesto, es súper hermoso. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, como siempre, me encantaría que me dejaran un like. Y si quieren suscribirse, están invitados. Nos vemos en el siguiente. Adiós.